El mexicano, Carlos Santana, regresará a México para inyectar su furia divina a un público latino que ha seguido sus pasos en la historia de la música. En entrevista telefónica con Notimex, el legendario, chamán de la guitarra, declaró que para él, la música es, un instrumento que me dio Dios para poder traer unión y armonía a este mundo, arma tu calendario. Estos son los conciertos y estrenos musicales del 2019. Asimismo, destacó que juega un papel fundamental como una «medicina espiritual» ya que a los músicos los llaman doctores porque la gente tiene una fiebre de miedo, hay mucho miedo en el mundo, y es un virus, agregó que, la música es lo que le da a la gente fuerza, esperanza, fe y hace que la gente en vez de que se identifiquen con ser una pulga, se identifiquen con ser un ejército. De Leones, nacido en Jalisco el 20 de julio de 1947, Santana creció rodeado por músicos, su padre era mariachi. Su hermano guitarrista, por lo el que comenzó a tocar el violín y la guitarra a los cinco años, influenciado principalmente por el músico Richie Valens. En 1994 su familia se mudó a Baja California, donde Carlos se dedicó a estudiar de lleno la guitarra, imitando los sonidos de los artistas BB King, The Bone Walker y John Lee Hooker, bajo la tutela del guitarrista mexicano Javier Batiz. Varios años después, unió su talento al tecladista Greg Rolly, el bajista David Brown, y los percusionistas Mika Geles Riff, José, Chepito, Areas y Michael Caravello para formar la banda Santana. Durante su estancia, en la escena musical, el artista ha publicado 24 producciones discográficas, y en 2003 la revista estadounidense Rolling Stone, lo ubicó en la posición no, 20 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. El 2019, marca el regreso de Santana a los escenarios mexicanos para celebrar el 20 aniversario de, Supernatural, disco con el que, ganó 9 premios Grammy y 3 Latin Grammy, y del que se desprenden éxitos como, Corazón Espinado, con la banda, Mexicana Maná, Smooth, Love of My Life, Put Your Lights On, entre otros, gracias a Dios y a la gente, estamos, en una gran altura con este material. Supernatural es uno de los tres discos en la historia que están en un lugar muy alto, como lo hizo Michael Kohn, Trigger y The Eagles con A The Greatest Hits, y agregó, para mí, este disco dice, todo es posible, nada es imposible. La importancia de celebrar este disco es presentarlo como algo con lo que ya está familiarizada a la gente, y al mismo tiempo inyectar algo nuevo, una pista nueva. Para mí los tres ingredientes son pasión, emoción y sentimiento en cada nota. Como parte del Global Consciousness Tour, Santana visitará la ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey, para después presentarse en varias ciudades de Estados Unidos. Me siento muy agradecido con Dios por esta oportunidad de poder regresar y ofrecer algo familiar y nuevo, completamente diferente, porque como siempre les decimos eso los mismos frijoles y los mismos huevos, pero los revolvemos diferente, señaló, a lo largo de su carrera musical, el intérprete ha colaborado con artistas de talla internacional, sin embargo, aseguró que le gustaría trabajar con más mujeres africanas. Tal vez hacer, un disco con personas de México, o uno con ópera, pero mi corazón está abierto a lo que Dios quiera. Y me presento con muchas ganas, Carlos Santana será el gran invitado en los festivales Vive Latino y Tecate Pal Norte 2019, donde invitará al público a seguir soñando, y, a compartir y celebrar con nosotros una música que celebra el espíritu, el alma, el corazón de todos los humanos para que podamos cambiar este planeta y haya paz en él. Mundo